Los que por amor y por pasión hemos dedicado parte de nuestras vidas a estudiar los fenómenos políticos. Siempre hemos tenido el gran problema de saber cuándo un grupo de personas conforman un Estado. Se habló muchas veces del tema territorial como el elemento determinante de un Estado. Un Estado es una gente que está emplazada en un determinado territorio. Eso contrastaba con los muchísimos casos en que la gente no está en un mismo territorio y pertenece a un Estado. Los nómadas en la antigüedad y ahora, una forma nueva y distinta de ser nómada, que es la vida por fuera del territorio. Los colombianos tenemos millones de compatriotas nuestros que no dejan de ser compatriotas nuestros por estar fuera del Estado. El territorio pues no es el elemento determinante del Estado. Tampoco lo es, como lo quisieron algunos, que una nación estuviera compuesta por gente de una misma organización étnica. Que eso ni remotamente. Tal vez el último maldito esfuerzo que se hizo en ese sentido fue el de Hitler para vendernos el cuento de la raza aria. Y que la raza aria era la que definía quiénes eran o dónde estaba Alemania. Y por eso resolvió que era Alemania una cantidad de pequeños grupos que estaban en óstos los estados, los llamados sudetes, que tenían que incorporarse a Alemania porque pertenecían a la misma raza, a la raza aria, que nunca se pudo comprobar qué era ni dónde estaba. Tampoco pues ese elemento es el constitutivo del Estado. Se habló entonces de que era una parte territorial, una parte de la población, pero que obedecía a un mismo sistema jurídico. Pues ilusiones. Con el correr del tiempo, los sistemas jurídicos se fueron haciendo cada vez más internacionales. Fueron apareciendo normas jurídicas que cubrían no a un Estado, sino a muchos estados. Entonces, eso que llaman el Estado de Derecho y al que le rinden pleitesías y el Estado Social de Derecho y le hacen tantas venias, pues no es el determinante de un Estado. Qué pena decirlo, pero estamos sometidos a una cantidad de reglas y principios que no son expedidos por nuestras organizaciones, por nuestras organizaciones productoras de leyes de normas, como lo demuestran los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es entonces un Estado? Y aquí es donde viene la respuesta, que más que una respuesta jurídica es una respuesta social, es una respuesta que sale del fondo del corazón y que explica qué somos como Estado. Un propósito común, una búsqueda compartida de unas finalidades que no son propias, un ánimo de correr con los avatares de la vida para conseguir algo, algo que nos identifique, algo que nos haga parte de un Estado. Con el correr de los tiempos hemos venido descubriendo que estábamos trabajando por propósitos comunes. Con el doctor Gérald Restrepo, el propósito común era exportar o morir, convertirnos en una nación volcada hacia la exportación para poder sobrevivir. Con el doctor Álvaro Uribe Vélez, en los principios de la seguridad, de la inclusión social y del desarrollo económico, que fueron los principios tutelares. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es cuál es el propósito que nos une. ¿Qué estamos haciendo como colombianos? ¿Para dónde vamos como colombianos? Estamos en la mitad de una pandemia y en la mitad de un desastre. Y entonces alguien diría que colombianos somos los que estamos usando tapabocas por disposición del gobierno. No, pues ese sí es muy poquito objetivo para definir qué cosa es una nación. Y nos parece que no estamos acertando. Nos parece que en medio de esta crisis no hay una vara que señale los caminos del futuro. Como Moisés le enseñaba a los israelíes el camino hacia una tierra prometida así ella se tardara en llegar 40 años. Pero hay que tener un propósito compartido. Algo nos tiene que caracterizar como colombianos. ¿Para dónde vamos y en qué estamos? En las últimas cifras sobre el desempleo nos dicen que la crisis interna del país es una crisis terrible, espantable. En las grandes ciudades el desempleo es del 25% pero con una tasa de participación en el empleo cada vez menor. Esto es un desastre. Pero ¿para dónde vamos? Claro, hay que superar, hay que abrir la economía y entonces el sector de la construcción más el sector de las obras públicas más el sector industrial. Pero ¿hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo que nos une? Para esto es fundamental el liderazgo. Cuando aquí elegimos autoridades lo que estamos eligiendo es personas que nos digan ¿Dónde queda el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Qué estamos compartiendo como nación? Y entonces ahí es donde aparecen voces discordantes y sencillamente condenables y malditas como la del señor Petro que sale a decir que los colombianos no tenemos que pagar las obligaciones es decir que tenemos que sublevarnos contra un orden jurídico que compartimos. Esa es la desintegración de la nación. Esa es la antinación. Esa es la anticolombia. ¿Qué es Colombia? ¿Para dónde vamos? Desde luego que hay que hacer todas esas cosas ponernos el tapabocas y lavarnos las manos y repartir unidades de cuidado intensivo y respiradores. Todo eso está bien. Pero ¿qué es Colombia como nación? Nos volvemos a preguntar. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el entusiasmo que nos congrega? ¿Cuál es el orgullo que nos reúne? ¿Qué tipo de nación queremos tener dentro de un estado que es la fórmula jurídica de la nación? ¿Para dónde vamos colombianos? ¿Quién nos está diciendo dónde queda el futuro? ¿Y cuáles son las líneas maestras del futuro? Eso es lo que nos preguntamos y eso es lo que corresponde a lo que se llama generalmente el liderazgo, que no es otra cosa que una pasión política, que no es otra cosa que una capacidad de advertir el futuro en medio de no importa cuáles condiciones adversas del momento. Alguien que con su vara nos señale los caminos del mañana. ¿Para dónde vamos como nación? ¿Qué somos como nación? ¿Qué cosa es Colombia como estado? No puede ser simplemente una organización burocrática porque esa es muy pequeña respuesta. ¿Para dónde vamos y qué somos? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo en este momento para la que por desventura no tenemos respuestas adecuadas. Gracias.